Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. Hoy veremos una lista de alimentos comunes que ha sido ampliamente comprobado tienen la capacidad de bajar significativamente los niveles de azúcar en la sangre. Incluye tantos de ellos como te sea posible en tu alimentación regular y podría sorprenderte de lo mucho que te van a ayudar a bajar el azúcar y controlar la diabetes de forma natural. Número uno, calabaza, también conocida como auyama o zapallo, la cual tiene un alto contenido de polisacáridos que junto con su contenido de fibra y compuestos antioxidantes han demostrado poder reducir significativamente los niveles de azúcar en la sangre tanto en ayunas como después de las comidas. Número dos, nueces, diferentes fuentes confiables incluyendo investigadores de la Universidad de Toronto indican que ya sean pistachos, nueces de Brasil, almendras o avellanas, entre otras, el consumo diario de dos onzas de nueces, ya sea de una sola o combinando varias de ellas, es muy eficaz para bajar tanto el azúcar en la sangre en ayunas como la hemoglobina glicosilada o HbA1c por sus siglas en inglés, un marcador del control del azúcar en la sangre a largo plazo. Número tres, avena, gracias a su contenido de fibra que como es bien sabido ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre después de las comidas y a su alto contenido de beta glucano, un polisacárido que también se ha demostrado reduce los niveles de azúcar en la sangre tanto en ayunas como después de comer. Número cuatro, brócoli, col o repollo, coliflor y coles de Bruselas, tanto por su contenido de fibra como por su contenido de sulforafano, un compuesto que se ha demostrado baja el azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina. Número cinco, linaza, rica en fibra y grasas saludables, la linaza es bien conocida por sus beneficios para la salud, siendo uno de ellos ayudar a controlar la diabetes de forma eficaz, efecto que ha sido ampliamente comprobado. Por ejemplo, en una revisión de 25 estudios controlados, los investigadores comprobaron que comer linaza de forma regular condujo a mejoras significativas en el control del azúcar en la sangre, mientras que en otro estudio concluyen diciendo que las personas con diabetes tipo 2 que consumieron una onza o 28 gramos de linaza por día, experimentaron reducciones significativas tanto en los niveles de azúcar en la sangre como de hemoglobina glicosilada. Para obtener este beneficio de forma más rápida y eficaz, basta con incluir en tu alimentación diaria o con tanta frecuencia como te sea posible, una o dos onzas de linaza triturada, ya sea agregándola a tus licuados, ensaladas, yogur natural o cualquier otra forma que prefieras. Número seis, legumbres, incluyendo frijoles, guisantes, garbanzos y lentejas, entre otras, las cuales es bien sabido que son muy beneficiosas para las personas con diabetes, ya que tienen un índice glucémico bajo y son una excelente fuente de fibra, proteína y carbohidratos complejos que en conjunto ayudan a mantener los niveles de azúcar a niveles apropiados. Número siete, huevos. No es un secreto para nadie que los huevos son un alimento muy nutritivo que proporcionan proteína, vitaminas, minerales e importantes compuestos antioxidantes de gran beneficio para la salud en general, pero además expertos en diabetes los han relacionado con un mejor control del azúcar en la sangre. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de la Florida con adultos con sobrepeso u obesidad y prediabetes o diabetes tipo 2, los investigadores comprobaron que comer un huevo grande por día condujo a una reducción del 4.4% en los niveles de azúcar en la sangre en ayunas, así como una mejora en la sensibilidad a la insulina. Y número ocho, aguacates. Repletos de grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales e importantes compuestos, los beneficios que los aguacates ofrecen para la salud son muchos. En cuanto a la diabetes se refiere, investigadores de numerosos estudios publicados por PubMed han encontrado que además de ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, los aguacates también ayudan a proteger contra el desarrollo del síndrome metabólico un grupo de afecciones que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas que con frecuencia afectan a las personas con diabetes, incluyendo enfermedades cardiovasculares. Como puedes notar, todos los alimentos aquí mencionados pueden verdaderamente ayudarte a tomar el control de la diabetes y como dije al principio, para obtener sus beneficios solo tienes que incluirlos en tu alimentación regular con tanta frecuencia como te sea posible. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.